Muy buenas a todos chicos y bueno, vamos a hablar de Ronald Koeman, vamos a hablar de su futuro porque hoy reunió John Laporta, directivos del Barça y Ronald Koeman Reunión de media hora Y ahora mismo, a estas horas, la noticia es Ronald Koeman se queda Ronald Koeman se queda como próximo entrenador del Barça De momento Vamos a ello Bien, pues antes de nada recordaros que abajo en la descripción del vídeo os dejo la aplicación OneFootball La mejor aplicación en el mundo del fútbol donde podéis enteraros de cualquier cosa Clasificación, rumores, cómo va esta liga, cómo va este equipo, cuántos goles ha marcado Mi jugador favorito, lo que queráis completamente gratis en el enlace que os dejo abajo en la descripción del vídeo Ahí la descargáis gratis y os aseguro que la vais a utilizar todos los días OneFootball Y ahora comenzamos con esta noticia La reunión entre Laporta y Ronald Koeman, esperada todo el día Primero decían que por la mañana iba a ser esa reunión Finalmente, como os conté antes en otro vídeo, no fue la reunión con Koeman, sino con los agentes de Wijnaldum Que dan por hecho que firmará por el Barcelona, según muchas fuentes que también os informé antes en el vídeo Bien, por la tarde fue esa reunión, 8 de la tarde Reunión entre Planes, Alemán y Joan Laporta Ha durado media hora Media hora para una reunión, hablando de su futuro, mucho no es Mucho no es Dicen que no han quedado prácticamente en nada Fue una reunión sin una decisión definitiva Una reunión para ver cómo está el ambiente y eso, pero que de momento no hay una decisión en firme No hay un se queda definitivo o no hay un se va definitivo Hay muchos rumores, como digo, hay muchas informaciones Unos dicen una cosa, otra Se ha escuchado de todo durante toda esta tarde Cada medio dice una cosa Simplemente, lo único en que coinciden todos es que no hay una respuesta definitiva Lo que más he leído es que, por ejemplo, Planes y Mateo Alemán Están con el sí de quedarse a Koeman Apuestan por la continuidad de Ronald Koeman Por lo tanto, la decisión sería de Joan Laporta Joan Laporta es el que debe tomar la decisión de qué hacer con Ronald Koeman Mi opinión, ya la sabéis Creo que Ronald Koeman ha hecho un trabajo bueno en algunos aspectos Y en otros, en mi opinión, no es el hombre adecuado Y Laporta tiene que ser valiente y apostar por un entrenador adecuado para su nuevo proyecto deportivo Yo ficharía a Xavi Hernández Sería la mejor opción para mí posible junto a Guardiola Que lógicamente es complicado, pero luego hablaremos de él Como digo, una reunión donde, bueno Había muchos ojos puestos, tal Lo mejor de todo esto es que ahora mismo se filtran muy pocas cosas Es decir, si esto llega a ser la época de Bartomeu Con Bartomeu se sabía todo ya Con Bartomeu se sabía todo Hasta cuando van a mear, se sabía todo Con Laporta no Y esto me gusta, porque se filtran muy pocas cosas Muy pocas cosas A lo que apunta esto A mí me sigue oliendo Pese a que hoy la noticia es que Koeman de momento se queda Me sigue oliendo a que Koeman se va Es decir, si tú quieres quedarte con Koeman Si tú lo tienes claro Hoy ya tomas esa decisión Después de media hora y después de días Pensándolo, lo normal Lo normal es que tú ya tengas la decisión tomada Y digas, bueno Que sepas que Contamos contigo Te quedas Lo comunicas Y ya está A trabajar Desde hoy mismo Desde hoy mismo A trabajar Es decir ¿Por qué esperar? ¿Por qué esperar si la decisión no es que se vaya? Porque se han dado, dicen, que otros siete días Que en siete días Se volverán a reunir ¿Por qué esperar siete días más? Cuando lo lógico Es tomar una decisión ya Pero ya Para cuanto antes planifiques La temporada que viene Mucho mejor Cuanto antes planifiques Quién se tiene que ir del equipo Quién tiene que llegar, etc Mucho mejor Es decir Es lo que a mí no me cuadra Por eso digo Se queda de momento Se queda de momento Porque lógicamente Todavía no hay nada En claro Yo sigo pensando que se va a ir Yo sigo pensando que se va a ir Pero ahora mismo Lógicamente Todo está abierto Luego Otras informaciones Dicen que ahora mismo El problema que hay Es el dinero El finiquito de Ronald Koeman Es decir Él tiene un año más de contrato Porque hoy fue Fue el agente del también Incluso un abogado Entonces Claro Koeman Si tú lo quieres echar No es tan fácil como decir Bueno Que sepas que Te tienes que ir Porque no contamos contigo Él tiene un contrato firmado Y si tú quieres Rescindir su contrato Tienes que pagarle El año Que le resta Y puede ser que Koeman No lo perdone Koeman podría perdonar Este año de contrato Que le queda Como poder puede Pero os digo una cosa No está en la obligación ¿Vale? Esto Quiero que quede claro Y en mi opinión En mi opinión No se le puede criticar Tampoco a Koeman ¿No? Ni machacarlo Si no perdona El finiquito Es decir Él ha firmado un contrato Él tiene un contrato firmado Y si tú no lo cumples Tienes que pagar esa cantidad En cualquier trabajo del mundo Que Koeman luego Por su amor al Barcelona Que nadie duda Que es muy barcelonista Sabe cómo está La situación económica del club Quiere perdonar Esa cantidad O gran parte de esa cantidad Pues aplausos Y muy bien Pero que no está En la obligación Pero dicen que Podría ser uno de los problemas El finiquito Y esos siete millones Siete millones Casi ocho millones Que vas a tener que pagarle Que ojo eh Lo que cobra Koeman Es una gran cantidad Luego como digo Puede ser también Que se quede Porque hay varios Que apuestan por él Según dicen Tanto Planes Como Mateo Alemán Apuestan por la continuidad Del holandés Sería John Laporta El que tiene dudas Sería Laporta Ahora mismo El que todavía No ha tomado una decisión Por lo cual Claro Puede ser que se quede Porque en efecto Crean en él Crean que es la mejor opción También es posible Que hoy se hayan Simplemente citado Reunido Por Porque tenían que hacerlo Porque sabían Que acaba de terminar La temporada Han pasado unos días Y la gente Estaba esperando esto Incluso Ronald Koeman Estaba esperando esto Pero puede ser Que ahora mismo Laporta todavía No tenga el sustituto De Ronald Koeman También puede ser eso Hoy decían que Laporta estaba negociando Con Flick Pero que finalmente Flick se ha ido A la selección alemana Y que ahora mismo Laporta podría estar Buscando otro sustituto Y hasta que no lo tenga Firmado Hasta que no lo tenga Cerrado No quiere Destituir a Ronald Koeman Y luego ya Bueno pues Puestos a soñar Estos siete días Que ha dado de margen Estos siete días Para volver A tener una reunión Con Ronald Koeman Justo después de la Champions Justo después de la final De la Champions Yo Esto ya No es información Nada Esto es Opinión propia Quien sabe Quien sabe Si John Laporta Tiene un as Bajo la manga Quien sabe Si John Laporta Estaría pensando En intentar Traer de vuelta A Pep Guardiola Yo lo veo Muy difícil Yo lo veo Muy 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 complicado Casi imposible Casi imposible Que Guardiola Deje el proyecto Que tiene En el City Tan bueno Tan bien rodeado Que está allí Le dan todo lo que quiere Me extraña Que ahora mismo Deje eso Para volver Al Barça Pero repito Esto es un sueño mío Un sueño húmedo Mío Y quien sabe Ahora mismo Yo veo Todas las opciones Del mundo Abiertas Eso sí Como Guardiola Lo veo Prácticamente imposible Xavi Hernández Está deseando venir Xavi Hernández Ha puesto una cláusula En su equipo Para venir Al Barcelona Ha rechazado A la Federación De Brasil Y al Borussia Dortmund Sigo pensando Que La Porta Tiene que tomar Esta decisión Tiene que ser Fiel a sí mismo Fiel a su estilo Y fiel Al estilo del Barça La Porta Tiene que ser valiente Aunque parece Que la directiva Está más A favor de Koeman Que él Pero yo espero De verdad Una decisión contundente Y vamos a ver Lo que pasa También os digo Pase lo que pase Hay que apoyar Pase lo que pase No queda otra Que apoyar Si Koeman Finalmente Deciden Que debe continuar Yo lo voy a apoyar Que no confío muchísimo En él No Que no me hace mucha ilusión Etcétera Es verdad Pero voy a apoyarlo No queda otra No queda otra En fin Como digo Esta es la información De momento No hay nada en claro Muchas dudas Muchísimos rumores De momento Koeman continúa Esa es la gran noticia De momento Koeman continúa Pero con matices Porque Habrá otra nueva Reunión Ahora quiero Saber vuestra opinión ¿Qué pensáis vosotros? ¿Qué pasará con Koeman? ¿Qué decisión tomará? Yo a la puerta ¿Qué entrenador vendrá? ¿Pensáis como yo? ¿Que se va a ir? ¿Pensáis como yo? ¿Que quién sabe Si está esperando A la final de Champions? ¿Qué pasará? Ya sabéis Dejadme todo en los comentarios Apoyad este vídeo Como siempre hacéis Con un enorme like Suscribiros Y nos vemos En el siguiente vídeo Un saludo